Ya te recomendé la semana pasada, tenemos cinco episodios para ver en Netflix. ¿Cuál? A ver. Se llama La Vaya. Sí, claro. Española. ¿No? Española, exactamente. Está causando furor, es de lo más visto. Y es que tiene que ver justamente la serie con un virus. ¿Te acordás que el otro día hablamos todos sobre esta especie de distopía, sobre este futuro? Bueno, está ambientada en Madrid, pero hay una Argentina que tiene un rol muy importante. A ver si tenemos algo para ver. Y la aparición de nuevos virus, que ha colapsado en los hospitales, desafía nuestro conocimiento médico. Y a raíz de esas muertes, pues nacieron unas enfermedades que todavía no sabemos curar. Dada la gravedad de las circunstancias, se declara el estado de excepción. Y en nombre de esa seguridad, pues nos quitaron lo más importante que tenemos las personas. ¿Y qué? La libertad. Estos niños están en la calle, son desgraciados, y si no aguantan la dosis, hay un sitio que es mucho mejor para ellos. Esos cabrones no tienen los mismos problemas que nosotros. Y tengan por seguro que a nuestros enemigos les espera únicamente la derrota. No se puede cambiar el mundo solo con buenas intenciones. Buenas noches. Y recuerden, el futuro nos pertenece. Impresionante, el futuro nos pertenece. Y tenemos a una de las protagonistas, a Eleonora Wexler. Hola, Eleonora, ¿cómo estás? Acá con Vicky te saludamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Impresionante, pero son más malas que las arañas malas. No, esa está tratando de salvar al mundo. Ay, pero por ahí leí que te había gustado, por ejemplo, que le hacías una analogía a Diana de Invasión Estraterrestre. Digo, porque eso sí es algo generacional. Yo miraba Invasión Estraterrestre. Somos de la misma generación, totalmente. No, 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 no. Hay como varios personajes mezclados dentro de Alma, que es el personaje de la serie. Como decían ahí, la valla. Ellos le dicen la valla. La valla. La valla. Y hay como, creo que como un mixte de varias personalidades dentro de lo que traté de componer de Alma. Es un personaje bastante particular. Digo, ya no hay personajes ni buenos ni malos. Simplemente son estos personajes que por ahí son más oscuros y tienen menos luz para el espectador. Pero en realidad la sensación que ella tenía cuando lo estaba haciendo era que de verdad ella quería, más allá de su ambición, su deseo de poder y su estar un poco por encima de los demás. O sea, que es la directora de investigaciones médicas. Está casada con el ministro de Salud. Y que de alguna manera ella lo que quiere es salvar justamente a ese país que tuvo una tercera guerra mundial. Y que hay un virus que está matando a la población, que es el noravirus. Y ella no va a parar hasta encontrar esa vacuna contra ese noravirus. Eleonora, ¿cómo estás viviendo las repercusiones? Porque yo por lo menos cuando hablo con mi familia, con mis amigos, viste que en esta época sobre todo estamos mucho mirando series y nos vamos recomendando. Viste, hay un boca en boca de mirate esta. Y la verdad es que en las últimas semanas todos me nombran la valla. Y eso, que no la podés ver toda de un tirón, que se estrena un capítulo por semana. ¿Qué estás recibiendo vos? Bueno, esto que está pasando a vos es lo que estoy recibiendo todo el tiempo. Allá en España ya está como muy instalada la serie porque primero tienen el acuerdo con Antena 3. Entonces Antena 3 la pasan los jueves a la noche, que es mañana. Y luego sale el otro capítulo que es el viernes ya en Netflix. Se van subiendo uno por semana. Y te hace también como, porque no estamos acostumbrados a eso, ¿no? Ya a esta cosa de estar esperando una semana para un capítulo. Y por otro lado también está bueno porque era lo que sucedía antes. En el abierto, en Antena 3, ahí en España está funcionando maravilloso. Y en Netflix, en España, está funcionando increíble. Acá por ahí, como no hay una producción de Netflix directamente, cuesta más instalarse. Pero lo que está pasando es esta cosa de el boca a boca, que funciona, ¿no? Que, che, ¿no viste esta serie? Está buenísima. Y por ahí, lo saben, varias personas que estoy yo, la serie. Pero ya van recomendando la serie como que les gusta, que es atrapante, que es tan cercano a lo que pasa hoy en día. Podés decir, ¿es una distopía o parece un déjà vu más que una distopía? Porque es tan cercano a lo que pasa en la serie. Textos que vamos diciendo. Yo digo, wow, pensé que esto lo hicimos en el 2019, prepandemia, mucho antes de que sucediera todo lo que está sucediendo. Y hay textos que se repiten, situaciones, el virus, lo que hacen con respecto al virus, de la manera en que termina la gente, supuestamente la limpian. O sea, hay un montón de cosas que vos decís, no lo puedo creer. Y está, pareciera mucho más cercano que lejano que en 2045, como sucede a la serie. Y Eleonora, ¿cómo te llega la convocatoria? Porque tengo entendido que vos hiciste el casting desde acá, desde la Argentina, ¿verdad? Hiciste el casting desde la Argentina. En realidad estaban pidiendo por una actriz argentina. Ellos parece que querían una actriz argentina. Pero después sé que también había una actriz española en el medio. Creo que sabían más o menos que querían, pero después lo terminaron de film. Me hicieron filmarme y mandar las escenas. Tardó un poco, decían, bueno, tardó. En realidad, después todo fue muy rápido. Pero en el momento, desde que yo me filmé haciendo dos o tres escenas de alma, hasta que me dieron el ok, por ahí le había pasado, fueron ocho días que fueron los más largos de mi vida. Claro, como pasa siempre. Y no, y finalmente fue que sí. Así que fue, en 10 días después estaba viajando a Madrid, que ahí me probaban el vestuario, el maquillaje. Tuve ensayo con los otros, imaginas, dentro de una oficina enorme, donde estaban todos los productores, los actores. Yo no conocía a nadie, o sea, salgo de nombre, ¿no? Algunos actores españoles. Era como encontrarme con todo un mundo nuevo y un desafío enorme, que así fue. Fue un poco lo que yo también estaba buscando. O sea, sería un poco lo que yo gustaba. ¿Qué te gustaba o qué te atraía del mercado español? O si te gustaban las series que estabas viendo, ¿cómo es que dijiste, tengo ganas de hacer algo afuera? En realidad venía como una especie de desafío personal y profesional. No era una sola cosa. Era como, yo necesitaba abrir horizontes. No sabía dónde, si era en España, en dónde era bien, ¿no? Pero era como la necesidad de abrir horizontes. Y de encontrarme yo también en otro espacio nuevo, no mi espacio conocido. Tanto lo profesional como lo personal. Fueron las dos cosas. Y cuando aparece esto, fue como, dije, bueno, me lo mandaron, ¿no? De donde sea, me importa. La sensación que yo tenía era, bueno, a ver qué cartas tenés para jugar, qué herramientas tenés dentro de un mundo donde nadie te conoce. O sea, nadie me conocía como actriz ni como persona. O sea, y era, bueno, encontrarme en Eleonora, en un espacio nuevo y un desafío para mí también. Ver con mi actriz, a ver qué herramientas yo tenía. Y personalmente también dentro de ese mundo nuevo donde tenía que encontrar mi lugar con cinco directores diferentes, con un actores que yo no me conocía, que yo no los conocía, con culturas diferentes. Y personalmente yo solita era un espacio nuevo también. Y aparte me imagino lo diferente que es, ¿no? Porque, digamos, si bien los españoles son muy cercanos a nosotros, por supuesto son nuestras raíces, pero no es lo mismo cuando terminás, no sé, una jornada de trabajo nuestra a una jornada de trabajo en España. Me imagino. No. No, es diferente. Son diferentes culturas y es diferente todo, ¿no? Bueno, yo acá tengo mi casa, mis perros, mis cosas. Yo tenía un departamento que era muy agradable, era hermoso, que me lo hice propio rápido, porque la verdad lo que sentí fue como que tanto la ciudad, Madrid, que a mí me encantó, yo la había conocido, haciendo una gira de una obra de teatro 50 días, la tenía Miranda, que era bebé. Me la llevé a mi mamá, que era la primera vez que conocía también, que cruzaba el charco, digo yo. Y Madrid, no sé, a mí me encanta. Yo sentí que me abrazó. Y te juro que siempre tenía programas, o tenía que estudiar para el día siguiente, porque, por ejemplo, eran escenas largas, aunque filmaba poco por día. Después era como, tenía muchos amigos argentinos y también mis amigos allá españoles, o sea que siempre había como una movida y una jarana para disfrutar. Ibas a tomar alguna copita o algún vermucito, o te ibas al cine, o ibas al teatro, o ibas a comer algo, no sé, había como una movida muy... Todo es cerca. Vas caminando de un lado para el otro, o te tomás el metro, que es el subte, y estás muy cerquita de un lado a otro, o te vas a pasear a algún lugar un poco más alejado, pero también agarrás un tren y te vas a pasear. O sea, fue muy agradable toda la estadía. Estuvo buenísimo. ¿Y va a haber segunda temporada? Porque la verdad es que por las reflexiones que está teniendo la serie, queremos más. Aunque no vimos el final, pero ya queremos más. A mí me cascaquía y hay como una idea de segunda temporada, pero en este momento no se sabe nada de nada. Nadie sabe nada. Como tú, una enorme y una gran incertidumbre de todo. Entonces, la verdad que todavía no tenemos ninguna certeza. O sea, a mí me encantaría. Todos mis compañeros, de hecho tenemos un grupo de chat donde nos conectamos todos. Ellos con un vino y yo con el mate, porque tenemos las cinco horas de diferencia, capítulo por capítulo. Y van viendo las repercusiones del capítulo en abierto. Y después en Netflix, con muchos me hablo bastante seguido. De ellos, y todos coincidimos con que nos encantaría que haya una segunda temporada. Pero bueno, va a depender un poco de todo, ¿no? De cómo se desarrolla toda esta locura. Ellos están muy activos allá igualmente. Están con la ficción, por lo menos en la parte audiovisual. Están filmando un montón. Así que, vamos, creemos que sí. Bueno, y seguramente, Leonora, has abierto también una puerta en España, porque nada mejor que hacerlo trabajando. Digamos, ahora ya te conocen y quizás también vengan nuevas propuestas. Ojalá. Ojalá sea así, porque lo lindo sería ir y volver, ¿no? Hacer cosas acá que siempre me gusta y también lo disfruto. Y bueno, también tener la puerta abierta para seguir trabajando allá también, innovando cosas y probando cosas diferentes. Así que sería, sería como un combo completo. Claro. Eleonora, ¿cómo elegís los proyectos? Porque yo te he visto desde el Teatro San Martín hasta, bueno, este año estabas rodando una película, ibas a estar en el Cervantes también y con una proyección internacional. Me parece muy atractiva esa diversidad de propuestas que encarás. En realidad lo elijo más que nada con el corazón. Ya, últimamente. ¿Qué me pasa? ¿Me vibra para hacerlo? Sí. Me gustó el guión, la historia, lo que tengo para contar, me encanta. Y ahí vamos. Bueno, vienen todas las otras cosas que también están, ¿no? Pero por lo general ya empiezo con, cuando lo leo y leo un material que ya, viste, no me puedo despegar y digo, uy, esto me da ganas de seguir leyéndolo y no puedo parar de seguir leyéndolo, ya es un buen punto. Después va el personaje, pero primero es lo que me cuenta la historia. Qué bueno, qué bueno. Y cómo te has, porque esto lo rodaste el año pasado, cómo te has reinventado en estos meses, lo has podido soportar, empezaste algo nuevo, te dedicaste a la cocina, a estudiar un idioma, ¿apareció algo nuevo o estás arañando las paredes? No, tengo días, tengo días donde araño las paredes, hay días donde estoy bien y donde disfruto del clima y digo, mira qué lindo día de sol, cómo me gusta el sol, qué tirada en el pasto, estoy con los perritos y está todo bien, reorganicé cosas en mi casa, por espacios por ahí que no tenía tan como encontrados, hago mi práctica de yoga que ya la venía haciendo de antes, pero ahora la hago por Zoom. Parece que ya podemos hacer presencial porque hay un lugar en el aire libre donde estábamos ahí en el lugar de yoga que me encanta. Estoy con idioma, estoy haciendo inglés, pero ya venía de antes haciendo inglés también. me había anotado en un curso que era de Shakespeare, que era buenísimo, que eran cuatro meses, una obra. Suena el teléfono. No, no, por eso, ahí lo pagamos que era papá que ahora lo vamos a llamar en breve y la vamos a contar. Y este, mira, el papá es el fan número uno y parece que no le conté que estamos acá si se va a enojar, la va a buscar después. La puede ver, la puede ver, la puede buscar. Bueno, y ese curso estuvo buenísimo, después hago, bueno, las clases de yo que te contaba, clases de gimnasia, de functional, que también las sigo haciendo. Fui muy prolijista en toda la pandemia, ¿no? Traté siempre de mantenerme muy atenta a estar ocupada, a estar en mi espacio con mi terapia también, porque si no, es difícil, ¿no? Sin laburo, sin proyección. Claro. Agradezco mucho tener mi casa y tener ahorros, porque tengo muchos compañeros que la están pasando muy, pero muy mal. Entonces, eso uno lo agradece mucho. Y afectos a la distancia, pues es que los niños no tienen que cuidar y no los puedo ver, salvo que sea al aire libre. Bueno, nada, moviéndome, ¿viste? de todo un poco. Fue como una especie, digo, de montaña rusa, ¿no? Totalmente, montaña rusa emocional. Creo que nos ha pasado absolutamente a todos. Pero qué bueno este presente, realmente te felicitamos, por supuesto, estamos pendientes de ahí, de la bahía y cómo le vaya. El viernes y el quinto, el viernes y el quinto son trece capítulos y yo creo que la gente se va, nada, porque aparte van creyendo los capítulos, se van poniendo pero a tope, a tope y yo creo que van a quedarse contentos por la serie que les va a gustar mucho. Buenísimo, Leonel, la verdad que te felicitamos desde acá, gracias por esta comunicación, aténdelo a papá, te lo pido por favor. Ahora lo vamos a llamar, hacemos una videollamada con papá. Ahí está, muchísimas gracias, Eleonora, te mandamos un beso enorme. Gracias, igualmente para ustedes, gracias. Gracias. Chau, chau. Chau, chau. Y chau, Vicky, nos vemos el viernes, ¿te parece? El viernes, te voy a traer música como a vos te gusta, Dani. Impresionante, el viernes estaremos entonces nuevamente con todas las recomendaciones de nuestra compañera Vicky Casaura. No se olvide de regar la plantita, lo único que le pido, y la enredadera, eso sí. Muy bien, señoras y señores, nosotros ahora nos vamos a una pausa, el último de este hoy nos toca, quedate ahí porque a la vuelta develamos los enigmáticos. Pausa. Ya volvemos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!